En este momento, presenciamos el retiro del señor Presidente de la República del Salvador, Najib Bukele. En este momento, presenciamos el retiro del señor Presidente de la República del Salvador del señor Presidente de la República del Salvador del señor Presidente de la República del Salvador. El señor Presidente de la República del Salvador del señor Presidente de la República del Salvador del señor Presidente de la República del Salvador del Salvador Agradecemos a los medios de comunicación.